Hola No está el juego, vale Un segundo Un segundo que ponga el juego y empezamos Bienvenidos A todos a este nuevo directo Hoy Hoy vamos a jugar el mundo carrera con el Inter Vamos a seguir a la serie del Inter de Milán Serie A Champions No se si comenzaremos hoy también la Copa de Italia Porque seguro, eso si, vamos a entrar en el mercado De invierno Ya veremos si hay movimientos en el equipo O no, de momento estamos teniendo una temporada Complicada Sobre todo porque hay un equipo Que es la Lazio que ha sumado 13 victorias en 14 partidos Y eso complica un poco Lo que es el tema de ser primenos Quedan 5 jornadas para acabar la primera vuelta Nos vamos a enfrentar hoy a la Lazio También al Bayern de Múnich Y vamos a empezar ya de ya Porque tenemos un episodio muy interesante Entre manos y comenzamos Como digo, ya Nuestro equipo Con todo disponibles Y con ese partido que tenemos frente a la Lazio Para comenzar El último partido que jugamos fue un empate Frente al Nápoles Un empate que nos ha penalizado claramente También ese empate contra la Roma Esa derrota contra la Fiorentina Venimos de 3 partidos De liga sin ganar Y ahora tenemos una racha final Con la Lazio Y algunos partidos A priori asequibles Y partidos que se tienen que ganar Para seguir en esa lucha Por los puestos de Champions Y De dato Somos actuales campeones Y la idea es repetir Vamos a ver un momento Porque claro Venimos de 3 partidos sin ganar Y creo que hemos pinchado 4 partidos No 5 Bueno pues de los 5 que hemos pinchado 3 han sido las 3 últimas jornadas Es algo que Hay que intentar corregir Pero bueno Han sido rivales fuertes Roma Nápoles Fiorentina no era fuerte Pero Estábamos De hecho la Fiorentina Sin esos 3 puntos Ahora mismo estarían descenso Fiorentina Bueno Fiorentina pasó que Fiorentina pasó que Que fue simulación rápida Y el juego hizo lo que le dio la gana Como siempre Informe no sé qué Oferta retirada por Amel Junior Traoré Ah bueno Tampoco iba a aceptar una cesión Al Hacho la verdad Y hoy hay una oferta de cesión Por Ángel Ruival Por Ruival No sé cómo se pronuncia Vamos a delegar la cesión corta Y a ver si Cuela Y conseguimos sacar cedido De este jugador Vale Eso por un lado La oferta de Argentina Me parece interesante ¿Qué jugadores argentinos Tenemos en plantilla? ¿Qué jugadores argentinos Tenemos en plantilla? A ver Inter Tenemos cuatro jugadores argentinos Dybala, Messi Joder que argentinos tenemos ¿Sabes? Dybala, Messi Está también por ahí Moreno de la cantera Y Acosta Vale Son Dybala, Messi Y dos canteranos ¿Qué os parecería ir a la selección argentina? Os leo Os leo en el chat ¿Qué os parecería irme a La selección argentina? Podría estar bien Podría estar realmente bien No Por la tele No ha sido el mejor inicio de temporada Bueno, está capacitado el equipo Para enderezar el rumbo A ver Somos los actuales campeones De todo Sí Estamos capacitados Para enderezar el rumbo Lo que no estamos capacitados Es para ganar todos los partidos En simulación rápida Porque el juego No nos lo permite Pero Es que ahora mismo Hemos tenido solo una derrota en liga Que ha sido esa La ferentina de simulación rápida Y después perder No hemos perdido Ha sido empate Lo que hemos conseguido Tengo una carrera con el Stock City Me he fichado a Wilmar Barrios Pusem a jugar Y el dinero ¿De dónde lo ha sacado? ¿De dónde ha sacado dinero para eso? Bueno, Esteban Moreno Que es precisamente el argentino Del que hablaba antes Vamos a entrenar como carrilero Y ahora Llega este partido contra el Alaccio Que como decía antes Es un partido con bastante en juego Porque el Alaccio está líder Porque me saca 8 puntos Y de no ganar Se complicaría mucho De ganar la liga Competir por la liga Por la serie A Es un partido De obligada victoria Un partido De obligadísima victoria Un partido En el que no podemos Hacer rotaciones Por mucho que después Vaya a jugar contra el Bayern de Múnich Pero es que La situación ahora mismo es Bastante complicada la liga Y una derrota aquí O un empate Dejaría casi imposible El ganar Nuestra liga Lacho Inter de Milán Vamos a comenzar Con un partido Gordo Gordo, gordo La Lacho que juega Con ese 3-4 No, no, era 3-5 3-5-3, ¿no? Más o menos O un 5 5 No, no, no me he fijado Era 3 3-5-2 No sé si era 3-5-2 Creo que era O 3-4-1-2 No sé, algo así Lacho Inter de Milán Jugamos en el Olímpico de Roma Aunque sea No oficial Pero es el Olímpico de Roma Y allá que vamos Con este partido Con tanto En juego Leo Messi Juega con Christian Eriksen Eriksen que Regala el balón Directamente a la Lacho Que ataca ya Lo hace por derecha ¿Dónde está Davis? No sé dónde está Davis Despeja Mira el Skriniar Se la lleva Luis Alberto Y ha salvado Onana En la primera que ha tenido El Alacho Una jugada que ha estado Muy mal defendida Con Davis Fuera de posición No sé dónde Otra vez ataque por banda Vale, ahora ha sido fuera de juego Vamos a ver si Alfonso Davis Se entera un poco De que se la están liando Depay Contras para Vinaldo Este con Brozovic Deja para Eriksen Eriksen con Dybala Y Dybala ahí ha controlado mal Lo ha tirado No sé qué ha hecho Se ha ido completamente fuera del balón Ataca la Lacho La Chari La Chari Ha tocado para Joaquín Correa Y ha recuperado Finalmente Onana Ese balón arriba para Dybala Pues lo hemos perdido Y ahí ha controlado mal El 17 No sé quién es Pero la jugamos ya Con Alfonso Davis No para Vinaldo No es con Brozovic Mueve el balón para Dybala De nuevo Brozovic Con Vinaldo Vinaldo Quiere encontrar a nadie No encuentra a nadie No encuentra a nadie Ataca a la Lacho Su balón lo va a cortar Sí, lo ha cortado Está yendo al partido Como muy rápido Muy rápido Y sin ningún tipo de control Por parte de ninguno De los dos equipos Mucho fallo en el pase Y sin ocasiones prácticamente Teniendo una a la Lacho A ver, Brozovic Para Schraff Atrás con Messi Y el pase para Eriksen Lo ha cortado la defensa Está cortándolo todo Esa defensa Los tres centrales De la Lacho Pero la están liando Llega bien Davis Ahí a frenar A contra de la Lacho Y ojo que sale ahora de Pai Mira Vinaldo por dentro Se frena de Pai Encuentra a Vinaldo Por el centro Para Dybala Que ha rematado Para El balón extra cosa 0-0 Seguimos Y parece que se iba a acabar La primera parte Queda una Queda una O ninguna No, no les va a dar tiempo Pues 0-0 El descanso A ver, eh A ver porque estamos regular No voy a cambiar nada Voy a seguir así Vamos a seguir así Pero Ojo Ojo Juega la bola Christian Eriksen Abriendo para Schraff Va a llegar a Schraff Ponía el centro Se ha sacado la defensa El centro tampoco era bueno No había nadie en esa zona Juega la Lacho Corta muy bien ahí Miran Skriniar Y recupera ahora Brojovic Con Vinaldo Enlargo para Depay Ojo Dybala que está entrando Depay que se frena Va a sacar al centro Dybala que remate Dybala que marca el primer gol del partido 0-1 Empezamos Ganando en el Olímpico de Roma Ojo Porque este partido es gordo Ojo que este partido es gordo Y lo empezamos ganando Bien Bien, 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 bien Nos toca seguir Ojo que mal ha salido a Schraff Que mal ha salido a Schraff La primera La primera que llega la Lacho Desde la que ha tenido al principio del partido A Schraff que ha salido fatal A saltarle al delantero Ha alejado todo el hueco Y gol de Luis Alberto Hemos regalado el gol Está fatal defendido eso Dybala dentro del área Que se quiere ir del defensor Saca el tiro El tiro tapado Porque estaba defendiéndolo bien Ramos No sé si Sergio Ramos Eriksen Ando para Messi Con a Schraff Sabes que te has comido la de antes Eriksen con Brozovic Brozovic Encuentra a Eriksen dentro del área Christian Eriksen El segundo 1-2 Los volvemos a poner por delante Y ahora por favor Ahora por favor Ahora por favor Vamos a hacer cambios Y lo primero Laterales Quedaos atrás Porque ya nos han ganado las paldas varias veces Y de hecho nos han marcado Por culpa de eso Brozovic Vale, Brozovic Se tiene que quedarse atrás Cambios Eriksen No está haciendo mal partido de Eriksen Pero vamos a Darle descanso Y No sé Vale Vale Voy a quitar a Memphis Epay Y salga Domenico Berardi Aunque siempre lo pongo por la derecha Esta vez lo voy a poner por la izquierda O bueno Puedo poner a Dybala por la izquierda Y a ver si En el centro Sí Sí, venga Es otra opción Y el último cambio Voy a sacar a Coco por Davis Para refrescar un poco Lo que es La zona del lateral Berardi Baja a defender Márcate Dybala Para hazme de referencia Y quédate arriba Messi Quédate en el centro Y tirando en Marquez Messi a tirarte en Marquez Messi a tirarte en Marquez Y Messi Aliarla por ahí Con esa posición central De delantero-centro No de falso Va a jugar de delantero-centro Vale Bueno, Lachio Últimos 20 minutos de partido Ya con los cambios hechos Ojo a Slav como ha saltado ya la presión Vale, menos mal que Berardi Estaba atentísimo Y a Nanna la regala Completamente No entiendo No entiendo Se ha regalado a Nanna Baja Dodó Y va a jugar a Slav con Brozovic El largo para Domenico Berardi Con espacio Berardi Estaba entrando Varela solo, tío Slav con Brozovic Ahora con Nicolo Varela Pierde Varela Si lo falta Tío, vamos a ver si me toma falta, ¿no? Es que no estoy fino con las faltas No estoy fino con las faltas ¿Tenemos algún diestro que la pegue? ¿Algún diestro? Uf No, no tiene muy buenos atributos de Brozovic Vamos a intentar pegarla con Messi Me sale mejor la rosca hacia adentro Que la rosca hacia afuera No ha salido bien, tío No ha salido bien Se ha ido fuera No falta Bueno Algún día aprenderé a tirar faltas, ¿eh? No sabía tirar penaltis Hasta que me puse a prender Y ahora sé tirar penaltis Igual con las faltas pasa lo mismo No sé Algún aclavo, ¿no? Pero Yo creo que esta era buena para marcarla Pero He fallado Bueno, recuperado 2 Estamos en el minuto 90 de partido Juega Brozovic Con Messi ¿Por qué le ha dado el balón a Messi? ¿Y no se lo ha tirado al espacio? ¿A correr? No entiendo ese balón de Brozovic Pero esto se va a acabar aquí Vinaldo roba el balón Creo que tampoco iba a dar tiempo a más 1-2 Ganamos al Alaccio Un Alaccio que ha llegado dos veces Una en la primera parte Que ha salvado Onana Otra en la segunda Con un fallo bastante importante O sea, perdiendo la posición Donde Luis Alberto ha conseguido El gol del Alaccio en el partido Nosotros Hemos llegado tampoco demasiado Pero hemos sumado una victoria Importantísima Porque el Alaccio era líder Y de no ganar este partido Ya sería Se ponía prácticamente imposible Ahora Pues ahora nos quedamos a 5 puntos ¿Vale? Ahora nos quedamos a 5 puntos Tenemos otros dos equipos por delante Son el Milan y la Juve Pero ya por lo menos Hemos recortado al primero Y poco a poco Tenemos que ir recortando Al resto de equipos Que ahora mismo tenemos por delante ¿Esta victoria que va a provocar? Pues que tengamos un desgaste Ahora bastante importante De cara al partido Contra el Bayern de Múnich Partido en el que nos jugamos Ser líderes de grupo Aparte esta de Rumanía Como que no Y la de Polonia Como que no Y la de Argentina Tenemos tiempo para contestarla Preferiría llevar a la selección italiana Pero la selección argentina Me gusta Porque tenemos a Dybal y a Messi Y hombre Pues tenemos representación argentina En el equipo ¿No? Y eso Y eso es importante Me gusta llevarse las selecciones Las que tengo jugadores Normalmente me gusta llevar La selección del país En el que Estoy entrenando Pero si no llega la de Italia Pues Argentina Es una buena opción Teniendo a Dybal y a Messi Vale Bayern Inter Bayern Inter Un partido en el que Nos jugamos el liderato del grupo Incluso el Bayern Se está jugando a pasar a octavos Incluso el Bayern Se está jugando a pasar a octavos Porque si el PSV gana el Dinamo de Kiev Y yo gana el Bayern El Bayern está fuera Ojo A eso Perdimos contra el Bayern en la ida El Bayern perdió Contra el PSV y no Y Bueno pues Si perdemos Seremos segundos Y si no perdemos Empate o la victoria Nos darían El liderato En el grupo El equipo de cansancio Pues hombre Algo cansado Si que están los jugadores Dybala el que más Con 89 Pero yo es que no veo No veo No veo No veo cambios No veo cambios Para ese partido Por mucho que Dybala está un poco cansado Pues hay que forzar un poco Es la Champions Un partido importante Vemos al Bayern En ese 4-2-3-1 Con Neuer en portería No sé quién es Alante a la derecha Martínez Sule Lucas Hernández Vigne Górezka Kimmichel W Bote Línea de 3 con Gerard Moneno Müller Y Leroy Sané Y arriba Robert Lewandowski No sé quién es Martínez Es Javi Martín No sé quién es Martínez Lateral derecho Del Bayern Pero contra este Bayern Nos vamos a enfrentar En este partido Con mucho en juego Porque de ser primeros Nos quitaríamos A varios rivales Gordos encima Seguro Curísimo Nos vale el empate No voy a cambiar mi dibujo Vamos a jugar así En nuestro 4-3-3 Y a ver cómo se da Este Partido Que ha sido una final En esta fase de rumbo No va a acabar en directo Pues vamos a empezar Acabamos de empezar Así que Hora y media Hora y media Dos horas más Juega el Bayern Oler Abriendo para el 8 Javi Martínez Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Davis Balón al espacio Para Dybala Dybala Toca atrás Para Brozovic Abriendo para Memphis Epay Entrando por la izquierda Hay que pierde Ha sido falta Tiro libre De Christian Rixen Desde ahí no voy a tirar Desde ahí Eriksen Que ponga al centro Ponga al centro La rechazada de la defensa De nuevo Christian Eriksen Eriksen con Dybala Tras Tras a nadie Porque hemos acabado perdiendo Era Esquilina Que tocaba Final Don con Messi Messi Buscando a Eriksen Este con Dybala Se ha quedado ahí Un poco lento Transición Y al final Ha rechazado la defensa De Bayern de Múnich Por el Bayern Los que pierden Ante Vignaldum Ojo que estamos superando Claramente al Bayern En estos primeros minutos Con los largos No funcionan Lucas Iñe Bando para Lucas Hernández Este con Kimmich Abre ahora Para Serse No Serse en abrir Ese Gerard Moreno Atrás con Leon Goretzka Ha perdido Delante de Vignaldum Ahora vamos a bandar Para Davis Este con Depay Depay Intentaba dar el largo A Vignaldum Pero se ha equivocado Claramente Fue Lewandowski Abriendo para Diñe Lewandowski Ese era No sé quién era Del 10 Sané Muller Goretzka Fue el de Leon Goretzka 1-0 Para el Bayern de Múnich La primera vez que llegan Fue muy bien Fue muy bien Perfecto Asaf con Brozovic Brozovic Abriendo para Depay Depay deja Vignaldum Vignaldum Dentro del área Apoyo Vignaldum Rechaza la defensa Al tiro de Vignaldum Esa presión Esa presión adelantada Que no No ha servido de nada Porque el Bayern Ha salido perfectamente Con el balón Vaya Kimmich Con Lewandowski Tres con Eczka Lewandowski Con Muller Eczka Kimmich Muller de nuevo Acabó la primera parte Con un Bayern de Múnich Que ha llegado Una vez Y ha marcado un gol La derrota No nos vale Para nada Es que no nos vale Para nada Pero es que No considero que Estamos jugando mal O sea El Bayern ha tenido suerte El Bayern ha tenido suerte Nosotros hemos llegado Lo hemos definido bien Y vamos perdiendo Al descanso Creo que es Remontable La situación Creo que podemos Empatar esto Atrás Con Brozovic Brozovic Deja para Eriksen Eriksen Atrás Brozovic Deja de nuevo Eriksen Eriksen Con Dybala 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 Que ha tirado fuera Joder tío Estamos llegando Estamos llegando Estamos ahí Vamos a tenerla Creo que vamos a tener La ocasión Y si no Pues ahora habrá que hacer cambios Y habrá que jugar Con un estilo más objetivo Pero yo creo que el gol Puede llegar Lo puede que debe llegar Queda ya para Eriksen Este con Asaf Para Messi Messi por dentro Con Brozovic Mene Lo largo para Davis ¿No va a llegar Davis? Sí, sí va a llegar Balón de banda Viznaldum Con Eriksen Dentro del área Eriksen Para Dybala Bala busca el espacio Tomando el tiro Viznaldum Viznaldum Que tira con un jugador delante ¿Para qué? ¿Para qué tira Viznaldum Teniendo un jugador delante? No entiendo Para el Bayern Vale, ha salido ese balón Vamos a hacer cambios ¿Cómo es posible Que te haya tocado el Bayern En fase de grupos? El Bayern fue campeón De Europa League Y tú campeón de Champions Porque no están bien Hechos los grupos Esa es la explicación No están bien Hechos los grupos Al no estar bien Hechos los grupos Pues se pueden dar Estas No le busqué Más explicación No la hay A ver Hay que ser más ofensivos Vamos a buscar Mira, el 3-4-1 El 4-2-2-2 Mación Predirecta Esta temporada Vamos a jugar Con Messi Messi y Berardi arriba Vamos a meter Velocidad arriba Doble pivote Vamos a poner Marcos Llorente En lugar de Viznaldum Marcos Llorente Teniendo libertad Para subir Y El último cambio Pues no sé si Varela Por Eriksen Que no sé Mira, el Schraff está bastante cansado Voy a sacar a Dodó Aquí en el carril derecho Las instrucciones Dodó le voy a dejar El ataque equilibrado Davies Quedate atrás al atacar Después Marco Llorente El ataque equilibrado Brozovic Quedate atrás Arriba Berardi Ábrete las bandas Desmárcate Messi Desmárcate Quedate en el centro Depay No lo voy a poner Para que se quede arriba Porque si no Se va a perder Entra el remate Libertad de movimientos Y Eriksen Espera el rechace También libertad de movimientos Para ti Vamos a ver Cambiamos el esquema Damos libertad Todo para que Para que suba Y luego Messi Messi Berardi arriba Dando a buscar Balones al espacio Que nos puedan Dar el gol Al menos el empate Al pase de Eriksen No se que pretendía Eriksen Con ese balón Recupera Brozovic El balón de Berardi Deja para Eriksen Eriksen Que esta haciendo Eriksen Eriksen Te esta precipitando Muchisimo de verdad Ha regalado Balones Cristian Eriksen De dos balones Ha regalado Eriksen Tío Mule para Lewandowski El centro Vale Estaban fuera de juego Minuto 83 el partido Balón regalado arriba Tirando el balón aéreo A Messi Tío Que hace Eriksen Que hacen Tío Que hacen Juega el Bayern Juega el Bayern El Bayern pierde tiempo Se lo va a llevar Marcos Llorente Con Berardi Berardi atrás Berardi atrás No tío Estaba entrando Depay Joder Messi Toca para Eriksen Toca para Dodó Dodó Línea de fondo Busca apoyados atrás Dodó Que se acaba el partido Hijo Donde vas Dodó Tiro ha tirado El Bayern Tiro ha tirado El Bayern De mierda Un tiro ha tirado El Bayern Tiro Vaya derrota Vaya derrota Dos partidos Contra el Bayern Perdidos Los dos por la mínima Perdió a los dos De forma injusta Y después no ha venido Al Bayern En la Supercoma Europa Que es lo peor de todo Es que la pretemporada Bueno ya En el primer partido oficial Vamos al Bayern 3-0 En la Supercoma La Champions Hemos perdido Los dos partidos Por 1-0 Nada Pues nada Pues nada tío Pues derrota Contra el Bayern Y segundos de grupo Joder tío Segundos de grupo Con doble derrota Contra el Bayern En fase de grupos Increíble Un Bayern Un Bayern lamentable Seis goles ha metido El Bayern en la fase de grupos Seis goles Ha metido el Bayern En la fase de grupos Un Bayern de Múnich Con una participación Lamentable Pues nada Pues con la participación Lamentable del Bayern de Múnich Me ha ganado dos partidos por la mínima Sin merecerlo Y a la mierda Y a la mierda El liderato del grupo Y a ver que nos puede tocar Nos puede tocar en Manchester United Nos puede tocar en Leipzig Nos puede tocar en Manchester City Nos puede tocar en Madrid Nos puede tocar en Paris Saint Germain Nos puede tocar en Atlético de Madrid Y nos puede tocar en Barcelona ¿Qué nos podría haber tocado Si hubiésemos sido primeros? El Liverpool Bueno El Liverpool gordo Borussia Dortmund Leicester Villarreal ¿No? El Olympique de Lyon Increíble que Por un gol de mierda de Bayern Una vez que han llegado Todos los partidos Vayamos a quedar con Increíble Increíble pero cierto Pues nada Pues habrá que ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y habrá que ver ¿Quién nos toca? Balón de oro Para Leo Messi Mira Pues balón de oro Para Messi Oye Un jugador nuestro Que se llevaba El balón de oro Me alegro Me alegro Sin duda Por ¿Quieres que el Madrid avance A la fase de octavos? El Madrid Tiene Tiene muchos problemas El Madrid Y el Madrid Este año Es que completamente Impredecible ¿No? Tienes jugar como el culo Te enfrentas al Barça Oye De repente Pues haces un buen partido Y ganas el Barça Volves a jugar como el culo Te enfrentas al Inter Y de repente ganas al Inter Dos veces O sea Juegas como el culo Y te enfrentas A la bolsa Al que si no ganas Puede que quede fuera De la Champions Creo que va a ganar El Madrid Creo que va a ganar El Madrid Por cómo se ha estado Dando esto Esta racha De Oye Jugamos como el culo De repente viene un partido Importante Pues ganamos Estaba jugando el equipo Con el culo Llega el Sevilla Pues ganan al Sevilla Para que no El Madrid es impredecible Este año Y creo que hoy Puede ganar Es un partido importante De perder El Madrid Quedaría fuera de la Champions El Madrid Pierde hoy Queda fuera de la Champions Así que Vamos Yo creo que ahí Se pondrán las pilas Y que Madrid gana Ganará Como espero Que ganemos Nosotros al Cagliari No voy a hacer cambios Vamos con todo Porque después de la derrota Contra el Bayern No quiero Más Tonterías Se ha marcado Yoso Azir Se ha marcado Pablo Dybala Y el Lazio La Lazio ha empatado Con el Nápoles Ha perdido el Milan Ojo se empieza a desinflar La Lazio Nosotros empezamos a recortar puntos Hemos recortado 3 antes Y otros 2 que recortamos Ahora La Lazio Tan solo a 3 puntos Hemos empezado a 8 Ya solo está 3 Y solo han pasado 2 jornadas Adrián Presa Extremo Derecho Venga, sí Muy bien Ahí sube a un punto de media Perfecto Adrián Presa Perfecto Marcos Llorente Que quiere jugar Tranquilo Jugarás Tranquilo Marcos Jugarás A ver ¿Qué hay aquí? De acuerdo Para la cesión de Esteban Moreno Al Monreal Impact Pues dale Dale, dale duro Dale duro Esteban Nosotros Seguimos Porque nos queda creo Un partido Antes de acabar No la primera vuelta Pero casi Casi la primera vuelta Creo que esta es la jornada 17 Esa que tendremos ahora Contra el Benavento Y ahí es donde tendremos El parón en la liga Se va a tocar el City Ya pues el City El City Se fue calentito el año pasado Se fue calentito El Manchester City Ahora Después de este partido Lo miramos Seguramente tenga ya rival Pero después de este partido Miramos a ver Quien me toca Quien me ha tocado Aquí Eriksen Ha subido Eriksen Bueno Cristian Pero bueno Cristian Vale, vale, vale Bien Muy bien Cristian Muy bien Realmente bien Me ha puesto este entrenamiento Porque sube finalización Tiro lejano Voy a insistirle Con este entrenamiento Y el otro No, no hay nadie más Pues partido contra el Benavento Último clasificado En este momento De la Serie A Creo que es un partido Para hacer alguna rotación Aunque los jugadores No estén cansados Pero creo que es un partido Para hacer alguna Otra rotación Aquí Y vamos a ver Tres rotaciones máximo Ya sabéis que no me gusta Hacer más Porque puedo hacer cosas Realmente extrañas Y a Tapsova Está descontento Tapsova tranquilo Vas a tener unos minutos Varela está descontento Varela tranquilo Vas a tener unos minutos Y por último Guamangituka Tenía intención De poner a Guamangituka En este partido Vamos a ponerlo Que además está descontento Que chaval tenga ahí unos minutos Y vamos a ver Qué tal le va Guamangituka Tapsova Y Nicolo Varela Tres suplentes Para enfrentarnos Al Benavento Último clasificado Y para quedarnos Lo más cerca posible Del líder 0-2 Con una expulsión De Jorginho Vignal Un gol de Brozovic O de Paulo Dybala El Nápoles Se lleva 4 Y la Lazio gana Así que la Lazio Se irá líder El Nápoles Bueno Estaba ya por abajo Pero quedará más lejos todavía La Juve diría Que ha ganado su partido El Milan Tiene que jugar El suyo Pero Estamos ahí cerca Hemos empezado El episodio 8 Hemos recortado Ya estamos a 5 Del primero A 5 no Perdón A 3 Pero Y bueno Cerrar el año así No está ni tan mal Vamos a ver Qué nos ha tocado ¿Te acuerdas a mí? Sí Estuviste en un directo Hace poco Claro Claro que sí Levan Vale Lazio Juve Inter Milan Atalanta 35 puntos Roma 32 Asolo Que ya está desinflado Después de quitarle a Berardi Nápoles está a un décimo La Fiorentina Décimo séptima El único equipo Que me ha ganado En estas primeras 17 jornadas ¿Y qué sabemos De la Champions? Porque yo diría Que hay rivales Habla Estamos 만든 De la Atlanta El único equipo De la Champions Tenemos que acercarte Nueve Lovedo Uniao ском